Cuando ustedes quieran, ya saben, en cuanto me recupere estoy otra vez a pie de cañón. Que se recupere pronto. Muchas gracias. Íntegro, luchador, trabajador y firme en sus convicciones. Así era en palabras de Juan Vivas Francisco Antonio González Pérez. El delegado del Gobierno ha muerto en Madrid a los 54 años. La misma ciudad que le vio nacer en 1960 y lugar donde llevaba ingresada algún tiempo tras sufrir una recaída de su enfermedad. La delegación del Gobierno destacaba precisamente en un comunicado esa lucha infatigable que mantuvo el delegado para vencer al cáncer. Francisco Antonio González fue diputado nacional por Ceuta durante cinco legislaturas. Posteriormente y antes de ser nombrado delegado del Gobierno por Mariano Rajoy, ejerció también como comisario de la Fundación Crisor de Culturas. González Pérez, además, fue concejal del Ayuntamiento y presidente del Partido Popular. Una trayectoria política intensa a la que se sumó su última etapa al frente de la delegación del Gobierno en Ceuta. Casado y con dos hijos, González Pérez deja huella entre quienes lo conocieron. Todos han destacado su pasión, su intensidad y su plena dedicación a Ceuta. Todo eso que mostró en la última entrevista concedida a Ceuta Televisión. Descanse en paz, Francisco Antonio González Pérez. Descanse en paz, Francisco Antonio González Pérez.